Me prometí que nunca te contaría Que no sé si lo que siento es amor o fantasía Siento escalofríos cuando te beso Y cuando te tengo muy cerca me vuelvo un obseso Pero en los momentos que tú no estás Me dejaría besar por todas aunque sé que no me aman No sé si existe el amor verdadero Solo sé que no sé ser fiel pero en el fondo siento que te quiero No sé si es cariño o es desconsuero Pero sé que si estás conmigo y no estoy solo Por tus caricias muero Por tu amparo muero Y vuelo sobre los tejados del deseo y la duda Y me caso sin cura en el juzgado con el desamparo Y camino entre los rincones de tus besos bajo la luna De tus labios a la locura y un paso Me pierdo en mil cuestiones y por ti Sí, 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 sí Es algo que dura toda la vida Te juré no caer nunca en las redes De niñas dulces desbocadas que dudan a ser mujeres Pero nunca cumplo lo que prometo Y regreso más tarde a tu cama sabiendo que tú sí me amas No sé si lo nuestro es amor verdadero Pero aunque no pueda ser fiel tengo claro que por ti yo vuelo Por el espacio aéreo que recorre tu pelo Aterrizando en tus labios buscando unos besos Que me saben a fuego y me quemo en tu fuego Y vuelo sobre los tejados del deseo y la duda Y me caso sin cura en el juzgado con el desamparo y camino Entre los rincones de tu beso bajo la luna De tus labios a la locura y un paso Me pierdo en mil cuestiones y por ti, sí, sí Por ti mataría, aunque sí tengo la oportunidad de engañarte Te engañaría Te engañaría Te engañaría Te engañaría Pero parece que no puedo Cuando tú no estás los días son eternos Y busco otros labios para ocupar ese espacio Pacío que dejas en mi alma Cuando no te veo Cuando no te veo Cuando no te veo Cuando no te veo Te engañaría 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 Gracias.